¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pueblo unido, luchana sin partido, el pueblo unido, luchana sin partido. Pueblo unido, luchana sin partido, el pueblo unido, luchana sin partido. Pueblo unido, luchana sin partido, el pueblo unido, luchana sin partido. ¡Pueblo unido, luchana sin partido! 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 ¡Pueblo unido, luchana sin partido!